Música Tienes que saber dibujar, tienes que saber modelar, tienes que saber proyectar, enfocar. Unos febres es un campo muy amplio de la joyería. La plata hace y modela como si fuese barro. El cobre también ayuda. El más acladecido es el oro. No podemos estar trabajando continuamente con esto. Nos preparamos de hacer piezas de orfebría para las hermandades más señeras de Sevilla, el Alcoder, la Macarena. Afortunadamente no nos falta trabajo. Y el orfebre es fundamental en lo que es el tratado del embellecimiento de las imágenes, las coronas, las ráfagas. Mi padre hizo una labor muy importante en la orfebrería. Fernando Marmolejo Camargo. Galardonado, la medalla al trabajo, la medalla de Andalucía. Con 8 o 10 años ya empezaba a ir al taller. Con 16, 18 años ya estaba yo de oficial con mi padre. Actualmente estoy realizando el tesoro de Guarrasar, que pertenece a Toledo. La reproducción arqueológica. Orfebrería Visigoda, las coronas de los rayos. Visigodos, reservintos, suintilas. Los materiales son los mismos. Que no hay maquinaria que te pueda facilitar las piezas con la técnica que ellos usaban. El repujado te llena del dibujo. Transmite a la pieza el volumen que ella va a tener. Y siguiendo repujando, modela la chapa. Es lo que te llena. Es lo que te llena. Y después de que tienes un trabajo realizado, disfruta cuando lo veas.